Buenas tardes, mi nombre es Rosangélica. Sean bienvenidos jóvenes caficultores a este proyecto Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura de Nestré, ejecutado por la Fundación Condu Café en alianza con Sweet Contact. El tema de hoy, cómo influyen los consumidores en el negocio del café. Recuerden registrar su asistencia para poder obtener su certificado de participación. A continuación, les cedo la palabra a nuestros aliados de Sweet Contact para iniciar esta clase de hoy. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas jóvenes caficultores de Honduras y América Latina. Continuando con los cursos complementarios liderados por Nestlé, hoy la clase estará a cargo de Sigrid Morales, entrenadora certificada del Centro de Comercio Internacional de Suiza en Mujeres y Empresas, Liderazgo, Comercio Internacional y Fortalecimiento de la PyME. Nos acompañará también como invitada Evelyn Moradel, asesora técnica del proyecto Café Inclusivo, con amplia experiencia en el tema de promoción de exportaciones, quien les presentará los resultados de un estudio de gran interés. Hoy vamos a ver que los mercados son dinámicos, caracterizados por cambios constantes, por lo cual es importante no solo conocer, sino entender estos cambios, ya que son clave si queremos no solo insertarnos en un mercado, pero mantenernos en el mismo. Tengamos en cuenta que si estamos preparados, los cambios se convierten en oportunidades. Gracias. Paso la palabra, Sigrid. Buenas tardes a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver la clase de hoy, como decía Dominic, ¿verdad? Cómo influyen los consumidores en los cambios que se están generando para el comercio del café en América Latina. El día de hoy vamos a dividir la clase en cuatro secciones importantes. Vamos a ver primeramente el mercado mundial del café, algunas generalidades, ¿verdad? Para después abordar los cambios importantes que están en el escenario mundial del mercado del café. Vamos a estar hablando de dos normativas nuevas que se están aprobando en la Unión Europea y también vamos a tener hoy una invitada especial que nos va a estar hablando sobre nuevas tendencias que están en los mercados, ¿verdad? A través de un estudio que se realizó en las últimas participaciones en ferias internacionales. Así que el día de hoy vamos a tener información de primera mano de algunas tendencias y vamos a ver no solamente las tendencias, sino también cómo esas tendencias están o van a llevar a cabo. Cambios importantes desde la comercialización, no solamente, sino también desde la producción, ¿verdad? Entonces vamos a abordar, siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a abordar un poco sobre el mercado mundial del café, pero antes que iniciemos la clase les voy a solicitar, por favor, a todos los que están conectados con nosotros que esta clase va a ser dinámica, así que vamos a estar participando durante la sesión. Queremos que ustedes puedan realizar algunas preguntas o bien emitir alguna observación o un comentario o una vivencia que tengan, ¿verdad?, de sus países. Entonces vamos a iniciar primero con una encuesta en línea para medir su conocimiento. En este sentido, por favor, votar todos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué país es el principal importador de café de Honduras? España, Estados Unidos, Alemania, Bélgica o Corea. Van a elegir una de esas opciones, entonces queremos medir los conocimientos de cada uno de ustedes. Si por favor nos apoyan votando y también escribiéndonos por acá desde qué países nos están sintonizando, porque muchas veces, ¿verdad?, sabemos que se nos unen de Nicaragua, se nos unen de Bolivia, de Colombia, de Panamá, de El Salvador, quisiéramos saber qué audiencia tenemos el día de hoy para así enfocarnos en los ejemplos que vamos a estar citando. Bueno, la votación es Estados Unidos, ¿verdad?, la mayor parte. Sí, es interesante, como lo decían, efectivamente Estados Unidos es el principal importador de café, pero no lo fue siempre. Así que los que hablaban de Alemania al principio, que habían varios que lo habían puesto, pues también tenían razón porque durante muchos años Alemania fue el principal importador de café. Pero si ven, en realidad Alemania, Bélgica es el tercero y otros países de la Unión Europea son todos juntos como Unión Europea el principal mercado de café de Honduras. Por lo tanto, lo que nos contará Zingrid hoy sobre los cambios en los consumidores, en el entorno, en la legislación, será de gran importancia. Ok, gracias Dominique. Vamos por favor con la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Ok, gracias. Vamos a hablar un poquito sobre el mercado mundial del café. La última cifra disponible y los análisis que hacen verdad las instituciones líderes en la parte del café. Se estima que las exportaciones mundiales en el 2022 llegaron a 10.88 millones de saco y de esos 10.88 millones, 79.67 millones son arábico y 48.29 corresponden al café robusta, ¿verdad? A la especie robusta. Entonces siempre vemos una tendencia mayor en la especie arábica, perdón, pero cada vez más también se está observando el crecimiento en robusta, en las comercializaciones del café robusta. Vamos a la siguiente, por favor. No nos vamos a detener mucho en la parte de estadística porque quiero llevarlo a otros aspectos que queremos profundizar un poquito más. Existe también el consumo en el mundo, ¿verdad? Son de 170.500 millones de sacos de 60 kilogramos para el 2022. Eso según la fuente de estatista, la información que está gratuita ahorita en línea. Y el consumo per cápita, si podemos observar, el mayor consumidor es Finlandia. Esto es por habitante, ¿verdad? No es el que más importa, sino que el que consume más por consumidor final de los países le corresponde a Finlandia con 8.2 kilogramos, ¿verdad? Por persona, Dinamarca 7.4, Noruega. Vemos que los tres primeros son de los países europeos. Luego vemos Brasil 5.4, un gran productor de café. Luego siguen nuevamente países europeos como Italia. Luego Estados Unidos, 3.7 kilogramos per cápita. Luego está España, otro país europeo. Y luego viene Japón, ya en la parte de Asia, ¿verdad? Colombia también, otro productor de café. Reino Unido y México. Entonces, si ustedes pueden observar lo que decía Dominique, que en su conjunto, el mercado europeo es uno de los más importantes en el consumo y la comercialización de café. Si lo vemos como compradores independientes a cada uno de los países, por supuesto, siempre va a ser más importante Estados Unidos, así como lo es en todos los productos, ¿verdad? Que Centroamérica exporta, pero al ver el mercado como el mercado europeo, como el mercado común, el mercado único, ahí sí vemos que Europa se convierte en uno de los jugadores más importantes en el comercio y principalmente del café. Bueno, saludos a Valentina, ¿verdad? Ya rompió el hielo, Valentina. Muchas felicidades por eso, que nos está atendiendo desde Costa Rica. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esto también podemos observar, y vea que llama un poco la atención, porque los países con mayor ingreso producto del negocio del café, ojo que esto no es los que más importan o los que más exportan, son aquellos países que tienen negocios conexos a la industria del café y que más ingresos perciben de ella. El principal es Estados Unidos, ¿verdad? Con ingresos totales en dólares de 85.200 millones de dólares, producto de la industria del café. Es uno de los principales países. Luego sigue Japón y Brasil, y por último está España, ¿verdad? Con alrededor de 11.400 millones. Aquí se preguntarán ustedes, Estados Unidos encabeza la lista. Ahora, Estados Unidos es importador, ¿verdad? De uno de los principales, si lo vemos como países individuales, ¿verdad? Como destino de las exportaciones. Y él no tiene mucha producción de café. O sea que todo el negocio que él desarrolla en esta industria se debe mucho a las importaciones que él realiza, ¿verdad? Él tiene café, hay algunas zonas en Hawái donde se produce, se cultiva café especiales, ¿verdad? Que tienen hasta sus marcas, sus marketplaces donde se pueden encontrar los productos. Pero la mayor parte del negocio se realiza de productos que importan de los países productores, ¿verdad? Ahora, vamos por favor con la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que observamos nosotros en el mercado actual del café? Y aquí todos ustedes pueden opinar porque ustedes viven día a día en esta industria, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo les invito a participar. Los factores claves del mercado del café, primero es la vulnerabilidad. En la parte de la vulnerabilidad, nosotros vamos viendo cómo año con año nos volvemos un poco más, valga la redundancia, más vulnerables, ¿verdad? Al cambio climático. Y vemos que existen fenómenos cada vez más marcados, ¿verdad? E inusuales, huracanes, desastres naturales, las sequías, lluvia, a veces no son sequías, sino lluvia excesiva. Muchos estamos escuchando del niño, la niña, cuando cae el niño, cuando cae la niña, el que llueve más, donde hay más sequía. También en algunos lugares existen heladas que destruyen los rendimientos del café. Por lo menos en nuestros países, donde el café depende más de la sombra, ¿verdad? Se cultiva por sombra. También vemos un aumento de las temperaturas que están incidiendo en los resultados, en el aumento de las plagas, de enfermedades, ¿verdad? Que se hacen más frecuentes por el cambio en el clima en el café. Y eso lo podemos ver día a día. Y en las clases anteriores también, donde han visto sobre el manejo del suelo, sobre las condiciones, y todos estos elementos, pues también ustedes lo pudieron notar. Bueno, también tenemos la parte de la productividad, ¿verdad? Que las economías en desarrollo, donde estamos todos nosotros, los países de América Latina, pero también los países de Asia Pacífico y los países de Medio Oriente y África, ¿verdad? Albergan la mayor parte de la producción mundial del café. Nosotros somos de los mayores productores donde aportamos, ¿verdad? A las exportaciones de café a nivel mundial. Y queda un espacio significativo para el crecimiento de la productividad agrícola. Hay muchos gobiernos que han estado invirtiendo en tecnología de riego para aumentar la resiliencia al cambio climático. Y están promoviendo, cada vez se escuchan más sobre técnicas agrícolas un poco más avanzadas que vayan o que puedan apoyar a elevar la productividad en campo. También vemos el otro componente o factor clave en el mercado del café, como es la diversificación. Aquí no estamos hablando nada más que la parte de las variedades de granos de café. Estas continúan creciendo. Cada vez existen más análisis, más estudios, más investigación de cómo mejorar la calidad y las cualidades del café, ¿verdad? En este sentido, ¿por qué se ha estado dando mucho? Porque la base, los consumidores, tanto en las economías en desarrollo como en las economías desarrolladas, en esos mercados desarrollados, cada vez tienen patrones de consumo y cada vez exigen sabores más únicos, productos más personalizados. Y eso también, en parte, obedece mucho a las comunicaciones como son más efectivas y como son más, como le podemos llamar, como que están en vivo. Son más rápidas, ¿verdad? Todos nos comunicamos por redes sociales, tenemos comunicación entre nacionalidades de distintos países, estamos al tanto de lo que está pasando. Cada vez queremos consumir productos más únicos, productos que se han personalizado acorde a nuestro gusto, acorde a nuestras preferencias, ¿verdad? Entonces, la diversificación también lo constituye uno de estos factores. El otro factor clave en el mercado responde a la sostenibilidad. Esto es en todo el ámbito de la palabra, no solamente en la parte del medio ambiente, sino en un concepto más amplio, donde incluye, por ejemplo, los salarios justos para las comunidades productoras, la inclusión también en el mercado y en toda la cadena de valor del café, certificaciones emergentes que existen ahora sobre comercio justo, ¿verdad? Y no solamente lo ve ahora el supermercado o el tostador, sino que vamos viendo que a lo largo de la cadena y los consumidores cada vez quieren tener mayor transparencia y ver la trazabilidad de su producto, saber qué productor cultivó, quiénes se involucraron en todo el proceso del corte, del secado, de todo cada uno de los procesos, hasta la parte de comercialización y que llegó su grano desde el campo a la taza, ¿verdad? Entonces, eso hemos estado observando mayormente en los factores del mercado, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento o alguna inquietud o si están de acuerdo con lo que yo he expuesto hasta el momento. Mirna Patricia dice que está en Honduras, ¿verdad? Queremos saber si hay alguien también que tenga alguna pregunta, por favor, que la deje por acá. Vamos a seguir con la clase. Miren que al final van a haber preguntas de la clase, ¿verdad? Así que, con la siguiente diapositiva, por favor. En esto, chicos y chicas, ¿verdad? Vemos un poco, hemos visto los factores, las cifras a lo grueso, ¿verdad? De lo que se ha estado exportando y comercializando en el café, pero también existen algunos cambios en las tendencias del consumo del café. Y es lo que vamos a estar abordando un poquito más en la tarde del día de hoy. Por favor, la siguiente diapositiva. Existe una tendencia que realiza uno de los principales, por así llamarles, consultores, ¿verdad? A nivel internacional que estudia los cambios en los mercados y en las tendencias de los consumidores, como es Mintel. Y una tendencia global no solamente es para el café, sino que incluye todo el sector de la industria de alimentos y bebidas, cafeterías, restaurantes y todo lo que tiene que ver también con producto terminado para consumo en supermercados o tiendas de conveniencia. Y ellos establecieron, ¿verdad? Tres tendencias principales. Uno es empoderar a los consumidores a estar en control. Esto tiene que ver con la parte de sentirse que el consumidor se siente en la capacidad de poder tomar una decisión cuando va a comprar un producto. Y esto tiene que ver con la información. ¿Qué información tiene ese producto? Y si cumple con todas esas necesidades. Si yo voy a comprar un café, quiero saber en la bolsa del café o en el código o en la página, ¿verdad? De los productores de ese café a qué se dedican, qué manejos tienen, cuántos productores tienen en la zona, qué porcentaje, por ejemplo, son de mujeres, son de niños. O quiero saber si es una empresa comercializadora el que me lo está vendiendo y no el productor, ¿verdad? Inicial, entonces todas esas informaciones, o si es orgánico, si no es orgánico. Todo eso que para mí, como consumidor, me interesa saber al tomar una decisión de compra, de decir si compro o no compro. Otra de las tendencias es ayudar al consumidor a disfrutar en cualquier lugar, ¿verdad? Esto buscan, dice que los consumidores, después de todas las crisis que hemos pasado, ¿verdad? La pospandemia y todo lo que se está viviendo, que todos los consumidores buscan productos alegres que amplifiquen los sabores, los colores, las texturas, los aromas y que puede existir una interactividad, ¿verdad? Que nos haga disfrutar el momento, disfrutar el lugar de cada cosa de lo que hacemos. Y también la última tendencia global es crear espacios flexibles para apoyo y conexión. Esto también apunta un poco más a la parte creativa en los lugares de comida y de bebida y en cuanto al servicio, ¿verdad? Al desarrollo del servicio donde se pueda pasar un poco el tiempo, se puede expresar, se puede conocer gente nueva, te pueda identificar o encontrar un nicho, ¿verdad? Donde se está consumiendo el producto. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, dicho todo esto, existen cambios en el mercado. Nosotros venimos en un mercado donde más o menos, ¿verdad? No estaban habiendo muchos cambios, donde se empezaba a hablar sobre el comercio justo, se empezaba a hablar sobre las certificaciones, por ejemplo, orgánica, donde era muy importante que todos los productos fueran certificados, tuvieran el sello y así exportar. Pero el mercado ha estado cambiando. Antes vendíamos un producto certificado como un valor agregado. Creíamos que la certificación era un valor agregado al producto. Hoy en día el mercado no lo percibe como un valor agregado eso. Simplemente esos elementos que antes se vendían así, hoy en día están pasando poco a poco a ser normativas, a ser aspectos que sí o sí los productos deberían de tener. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los cambios. Por favor, la siguiente diapositiva. Existen algunos factores que han influido en el comercio y el café, pues no ha sido la excepción, ¿verdad? Uno de ellos, todo lo escuchamos hablar, pero es que marca un antes y un después en todos los productos, no solo en café, fue la crisis sanitaria mundial, ¿verdad? Y esto nos estamos refiriendo al COVID-19. Esto trajo un montón de problemas y de retos adicionales a la parte sanitaria, que fue, por ejemplo, ¿verdad? Las cadenas de suministro y los problemas que tenían. Todos hemos sufrido el aumento de los fletes en las cadenas de suministro, los problemas logísticos, la escasez, ¿verdad? De la logística, de la disponibilidad que existía antes. Todo el mundo recuerda los años de oro o los años buenos, donde un flete a Europa, perdón, costaba dos mil, dos mil quinientos dólares. Y hemos llegado a, y llegamos en un momento a precio donde costaba más el flete que el producto. Ahora se ha estabilizado un poco, pero todavía no han llegado al costo original que se tenía antes de esta crisis, ¿verdad? Y también estamos viendo cómo la guerra y las situaciones sociopolíticas, ¿verdad? Que están viviendo algunos países como Ucrania, Rusia, y ahora más reciente el conflicto que hay en el Medio Oriente, ¿verdad? Todo eso también influye en el aumento de los precios, no solamente en los fletes, sino también en los insumos que se están ocupando, ¿verdad? Donde muchas veces los fertilizantes ahora están costando mucho más y están más difíciles de conseguir que lo que teníamos antes de esta situación. Vamos al siguiente, por favor. Ahora quiero hablarles, además de todo esto, ¿verdad? De estos factores que están influyendo. Y teniendo en cuenta que el consumidor es el que está marcando también la pauta y la tendencia de qué es lo que se va a comercializar y cómo se debe de comercializar, la Unión Europea ha estado trabajando dos normativas muy importantes, pero que han nacido como iniciativa de los consumidores. Es decir, no han nacido como una iniciativa política de los gobiernos o de los estados de la Unión Europea, sino que ha surgido a través de la demanda de los consumidores. Y aquí es donde se hace más importante el estudiar de cómo todas estas tendencias, todos estos factores y todos estos cambios que estamos viviendo, el consumidor al final es el que va determinando la forma de cómo se van a realizar los negocios en el futuro próximo, ¿verdad? La siguiente diapositiva, vamos a comenzar a hablar primero con la regulación que se refiere a la libre desforestación. Y esta normativa ya está aprobada por la Unión Europea. Comenzaron el 19 de abril de este año, cuando ya el Parlamento Europeo lo aprobó, el 9 de junio a mediados de este año, ¿verdad? Hace pocos meses, fue publicado en la Gaceta Oficial y a finales del 2024 se estaría empezando a aplicar. Cada uno de los países va a tener su plazo para poder cumplir con todas estas normativas. No es que va a comenzar inmediatamente, ¿verdad? Ya se publicó el 9 de junio, pero hasta finales del 2024 va a empezar a aplicarse, ¿verdad? De forma obligatoria. Vamos, vemos que las compañías que quieran exportar hacia la Unión Europea deberán cumplir con un proceso de debida diligencia para asegurar que los productos estén libres de deforestación y degradación forestal. Vamos a ir viendo un poco más a fondo de qué se va a tratar. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. En este sentido, esta normativa no aplica solamente para el café. Aplica también para el cacao y sus derivados, en este caso los chocolates. Aplica para la soya, para el aceite de palma, para la ganadería y la carne, y para la madera y productos derivados de la madera, también muebles, etcétera, ¿verdad? La regulación busca limitar la deforestación causada por las actividades agrícolas y forestales referente a la madera, ¿verdad? La industria de la madera en todo el mundo. Entonces, se ha determinado que todos estos sectores o todos estos productos son los que más deforestación han estado causando a nivel mundial, y por eso se incluyen, ¿verdad?, en la lista. Y el reglamento tiene nuevos requisitos y, ojo, obligatorios, ¿verdad? Como esta palabra es obligatorio, no es como una certificación, que si la empresa quiere certificarse o no, que si lo quiere implementar o no. Si vamos a comercializar y a vender hacia la Unión Europea, sí o sí debe de cumplirse esto, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué estamos haciendo eso? Como Dominic dijo, y en la primera pregunta, ¿verdad?, que cuál era el principal mercado, sí Estados Unidos, pero en su conjunto es la Unión Europea, vemos que Europa es uno de los mayores importadores de productos básicos relacionados con la deforestación, ¿verdad? Aquí va incluido todos los productos, cacao, café, fruta y vegetales, semillas, granos. Aquí va incluido todos esos productos que son la carne, ¿verdad?, que están relacionados con la deforestación mundial. El 50% del café del mundo lo importa Europa. Entonces, aquí es la importancia que tiene este mercado. Y todavía mucho más con el producto del cacao, ¿verdad?, o con el sector del cacao, donde Europa representa el 60% del mercado. Estos productos, todos los que estamos hablando en su conjunto, representaron más del 25% de la pérdida mundial de cobertura de árboles entre 2001 y 2015. Por eso es que fueron seleccionados como los principales y necesitan una normativa que ayude a disminuir este impacto medioambiental. Y por eso, ¿verdad?, para tratar de recuperar los bosques y las áreas boscosas del mundo, es que los consumidores han promovido la elaboración, la adopción y la aprobación de esta normativa de libre deforestación sobre debida diligencia. No sé si hay preguntas. Por favor, si hay preguntas, está habilitado el chat para que lo puedan hacer. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta normativa es importante tomar en cuenta que es tricta, ¿verdad?, las empresas, los agentes económicos y los comerciantes o los comercializadores tendrán que demostrar que los productos que han adquirido no han contribuido a la deforestación. Es decir, que si tenemos nosotros, si actualmente le estamos vendiendo a X comprador, ese comprador en la Unión Europea debe demostrar que todos los productos que va a importar, recuerden que esto se comienza a aplicar a finales del 2024, del año 2024. Entonces, quiere decir que ese mismo año a finales y todo el 2025, ese importador va a tener que demostrar que todos esos productos que importó y está comercializando dentro de la Unión Europea no ha contribuido a la deforestación, ¿verdad? Y que cumple con toda la legislación aplicable que tiene que ver en el país de producción, todas las normativas legales, medioambientales. Ahora, también las empresas deben recopilar información geográfica precisa sobre las tierras agrícolas. Aquí estamos hablando de que tienen que ser georreferenciadas, ¿verdad? A través del GPS. Entonces, aquí tiene que involucrar, pues, también el uso de tecnologías que nos vayan a ayudar a eso. Entonces, debe de referenciar y recopilar esta información en las que han obtenido esos bienes básicos suministrados a fin de poder comprobar la conformidad. Los Estados miembros deben asegurarse que el cumplimiento de las normativas del lugar a sanciones efectivas y disuasión. En este sentido, ¿verdad? Hay todo un procedimiento de cómo se va a realizar, cómo se va a demostrar, si hago la georreferenciación de mi finca, por así decirlo, y se puede ver, ¿verdad?, en el determinado tiempo y dos años después o al año puedo ver si existe más bosque o menos bosque, todo por satélite, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos y la tecnología va a ir ayudando a poder comprobar el cumplimiento de las normativas. Y también la Unión Europea va a mantener un sistema de evaluación que va a ser como un benchmarking. Va a ser de comparaciones entre los países y regiones para determinar el nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal. Es decir, que nos van a poder determinar, ok, Honduras tiene un determinado riesgo medio. Nicaragua, vemos que ha disminuido sus zonas boscosas, entonces tiene un nivel de o un grado de riesgo alto en deforestación. Entonces, nos va a ir categorizando por países. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Vamos con la siguiente, por favor. La otra normativa tiene que ver con la debida diligencia para la parte de sostenibilidad. Y esto, cuando hablamos de sostenibilidad, es en todo el sentido de la palabra, como se los mencioné anteriormente. No solo estamos hablando de la parte medioambiental, también estamos hablando del factor humano, de la sostenibilidad social, de la sostenibilidad laboral, de todo lo que corresponde al ámbito de la palabra, sostenibilidad. Esta normativa todavía no está determinada cuando va a entrar en sí en vigencia, ¿verdad? En la anterior, los países van a tener dieciocho meses, va a entrar en el dos mil veinticuatro, todavía no se tiene la fecha exacta cuando va a entrar esta otra normativa. Entonces, sí está en discusión, ya está la propuesta, se publicó el veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, ¿verdad? Y los estados miembros van a tener igual dos años para adoptarlo a las legislaciones nacionales, ¿verdad? Y el objetivo de esta normativa es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable. Es decir, que va a tratar de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y las consideraciones medioambientales en las operaciones y el gobierno corporativo de la empresa. Antes, nosotros escuchábamos hablar sobre responsabilidad social corporativa. Esto prácticamente, esta norma, lo que va a hacer es ya dejarla como una normativa, como algo legal y obligatorio, ¿verdad? Para que todos los países la puedan cumplir, todos los que quieran comercializar con la Unión Europea. Las nuevas reglas van a ayudar a garantizar que las empresas aborden los impactos adversos de sus acciones, incluso en la cadena de valor. Ojo, y aquí es donde entramos nosotros, porque esa cadena de valor va a ser dentro y fuera de Europa. Es decir, nosotros como proveedores de los países europeos, entramos y también repercute en nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, existen cuatro etapas, ¿verdad? De los requerimientos que va a tener esta normativa. La primera es llevar la debida diligencia, identificar, prevenir los riesgos ambientales y de derechos humanos, ¿verdad? Esto va a ayudar a evaluar el impacto potencial de las operaciones y las cadenas de suministro de cada uno de los importadores de la Unión Europea. Luego, entonces, primero identificar y prevenir ese impacto o ese riesgo que existe, van a tratar de mitigar el riesgo, tomar medidas para mitigar ese riesgo identificado en la primera etapa y desarrollar e implementar políticas, ¿verdad? Que disminuyan ese riesgo. Luego, deben además publicar esas políticas. Tienen que informar públicamente. Esto debe de ser transparente, ¿verdad? Sobre los procesos y todos los esfuerzos para abordar los riesgos ambientales y derechos humanos. Y el último es que también van a existir un mecanismo de reclamación. Tener canales de denuncia funcionales para que los trabajadores y las partes interesadas planteen inquietudes. Entonces, todos estos son los requerimientos, los cuatro que resumen la norma que van a tener que implementar, ¿verdad? Las empresas en la Unión Europea. Y recuerden que no es que nosotros vamos a implementar esto como países exportadores. Pero, va a repercutir en nosotros ya que nosotros somos parte de la cadena de suministro. El importador va a tener que, de la Unión Europea, va a tener que asegurarse que nosotros podemos aplicar todo esto, recopilar toda la información, demostrar que tenemos políticas, demostrar que aplicamos esas normas, que no violamos derechos humanos, ¿verdad? Ni nada medioambiental y que tenemos todos estos mecanismos para que todos los trabajadores, para ver los derechos, ¿verdad? Todo esto se tiene que aplicar y tiene que ser demostrable, ¿verdad? Es algo muy importante. La siguiente, por favor, diapositiva. Estos son también de los requerimientos como continuación que se pueden realizar visitas al sitio, se pueden revisar las políticas, ¿verdad? El cumplimiento normativo y también evaluar la gestión y los procesos internos. Entonces, esto tiene que ver mucho con la ética, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con la transparencia. Es un mecanismo, es una metodología que se va a tener que aplicar a la empresa. La siguiente, por favor. ¿Cómo va a afectar a las empresas fuera de la Unión Europea? Bueno, en el caso de que sean proveedores, ¿verdad? En caso de que las pymes sean proveedoras o participen de alguna forma en la cadena de suministro de alguna empresa, deberá de estar alineada con la política de esa empresa. Es decir, que si la empresa compradora en la Unión Europea tiene determinados lineamientos y políticas de cómo se deben respetar los derechos de los trabajadores, el impacto social que tiene la empresa dentro de la comunidad, el impacto medioambiental, entonces, los proveedores de esa empresa también tienen que aplicar los mismos lineamientos que la empresa que está allá en la Unión Europea. Y en el caso que esas pymes no tengan capacidad propia para cumplir con las políticas de la empresa, ¿verdad? Esta última, es decir, la empresa importadora, será responsable de darle soporte para que pueda mejorar su desempeño, la asistencia técnica, el intercambio de experiencia, las mejores prácticas para que pueda desarrollar. Robelio Peñalba, acá nos escribe y nos dice, los productores de café miren, relax, estas normas, porque a quienes les toca es a los compradores, el productor cree que está libre, pero esto es responsabilidad de todos, correcto Robelio. No nos podemos relajar para nada, porque si nosotros no cumplimos estas normas, lo que va a pasar es que simplemente el comprador europeo no nos va a comprar, le va a comprar a aquel que pueda cumplir con todas estas normas, porque el importador tiene que demostrar que toda su cadena de suministro, es decir, los productores, la cooperativa pequeña en Honduras, localizada, ¿verdad?, en Puerto Cortez, o localizada en San Pedro Sula, o localizada en cualquier zona del país, cumpla con estas políticas que no tengan ningún impacto en la deforestación de Honduras, de su comunidad, ¿verdad?, que respetan los derechos humanos, que no tienen violaciones a los derechos humanos ni a los trabajadores, entonces, y tiene no solamente que decirlo, que demostrarlo. Entonces, ese es el meollo del asunto, por eso estamos hablando el día de hoy de este tema, porque al final son normativas que está poniendo la Unión Europea por exigencia del mismo europeo, del mismo consumidor, y simplemente no van a entrar al mercado europeo aquellos productos que no cumplan con esto. Nosotros no vamos a ser, por así decirlo, como los principales actores que tenemos que demostrarlo, tenemos que hacerlo, porque no tenemos la empresa en Europa, pero simplemente al no contar con estas políticas, el comprador no nos va a comprar, porque él no va a poder demostrar que su producto no está causando deforestación, a menos que nosotros llevemos toda esta información, tenemos cómo demostrarlo, y podemos decirle a él, el producto que vos estás comprando no está contribuyendo a la deforestación local, estamos mitigando los riesgos, tenemos esta y estas políticas, y aquí está toda la información que demuestra que estamos haciendo eso. Diana nos dice que norma ISO aplicada le da más seguridad al consumidor, en muchas ocasiones hay desinformación de las políticas, ya que hay aspectos que son cambiantes a nivel internacional como las tendencias, ok, algo importante, aquí no estamos hablando de ninguna normativa o certificación, eso hay que dejarlo claro, como las normas ISO, que se certifican, son normas internacionales, pero hay una empresa que certifica el cumplimiento de esto, aquí no estamos hablando de esta parte de certificación, aquí estamos diciendo de que la empresa no tiene que tener una certificación como tal, pero sí tiene que demostrar que cumple con estas normativas que ya ustedes las pueden encontrar en la página de la Unión Europea y que tenemos que cumplir con cada uno de esos requerimientos, ok, entonces es algo distinto a las normas ISO, es algo distinto a las otras certificaciones que comúnmente se están viendo de responsabilidad social o de, hay unas también que se ven en la parte medioambiental, aquí estamos hablando de otro, de otro aspecto, no son normas o certificaciones privadas, esto corresponde a normativas que van a ser obligatorias, ¿verdad? de la Unión Europea y donde nosotros como proveedores de ellos debemos acatarla y tener políticas de cumplimiento para poder venderles a la Unión Europea, ¿verdad? no sé si queda contestada esa respuesta, vamos a la siguiente por favor, aquí yo le voy a dar el espacio a Evelyn para que ella nos comente también sobre tendencias, ¿verdad? que se han podido observar de los últimos estudios de parte de los consumidores, pero igual yo le invito por favor que si hay dudas que les queden respecto a esta normativa las puedan escribir en el chat. Evelyn por favor si nos acompañas nos haces el honor de escucharte. Gracias Evelyn. Gracias Sigrid buenas tardes a todos jóvenes caficultores un placer estar con ustedes esta tarde y pues como mencionó Sigrid voy a hablarles un poco acerca de las tendencias y un estudio de mercado que se realizó el año pasado ¿verdad? que involucró la participación de tostadores e importadores 98 alrededor de Asia Europa y Estados Unidos específicamente pero quiero más que todo llegar a la conclusión perdón con el estudio y contarles también acerca de una experiencia que logramos tener en este mes de noviembre en Corea específicamente ¿verdad? con una delegación de hondureños pero antes de iniciar veo este chat apagado en comparación a otras sesiones me gustaría que me fueran contando ¿cuántas tazas de café toman a la semana? quiero por favor honestamente ahí que me digan y pues yo creo que conozco a algunos nombres y no les voy a preguntar directamente por favor en el chat colegas cuéntenos ¿cuál es su tendencia en el consumo de café? 14 tazas nos dice ahí Rudy vamos a ver quién da más 15 18 Evelyn ¿este es al día o a la semana? no a la semana la pregunta es a la semana interesante interesante yo creo que hice mi cálculo y calculé 7 por la mañana fijo y una vez por la tarde unos 3 4 yo estoy entre 10 10 y 12 pero que que alegre ver que que todos estamos a cada hora dice Diana wow Diana que interesante pues quiero comentar cuáles son los criterios de estos países que consumen bastante café pues en el caso de nosotros como país productor pues somos un país de tradición cafetalera entonces por lo general los países que más consumen café como ustedes y con pan más nos dicen en ese chat ay Dios mío entonces es porque tenemos una tradición verdad como como país también tenemos la posibilidad de que contamos con un clima tropical o subtropical que pues nos da esa bendición de tener ese cultivo de café pero también en estos países verdad que son los que nos compran a pesar de que no hay una tradición hay una cultura de café es muy muy frecuente verdad de encontrarse en cada cuadra una cafetería que cada mañana ellos están ahí por tal vez la vida un poco más ajetreada de la ciudad verdad que no se toman tal vez la tradición de compartir en familia esa taza de café pero lo que hacen es pues ir a la cafetería piden su café mientras van en camino a su trabajo verdad entonces cuáles son además de estos factores que yo les estoy mencionando acá si ustedes también se les ocurre en el chat que otros factores pueden influir para esos países que más consumen café en el caso de Seúl donde tuvimos la oportunidad de estar hace unas semanas solo en el año 2005 o sea solo en la capital de Corea se registraban aproximadamente 800 cafeterías en 2019 se registraban 15 mil y en 2021 que fue el último sobre la capital se registraban aproximadamente 18 mil cafeterías entonces ya después se hizo una medición en Corea verdad que a pesar de que es un país relativamente pequeño en todo el país hay más de 80 mil cafeterías entonces vemos que así como nosotros como menciona en el chat es algo nuestro es algo de nuestro nuestro pueblo sin café no hay vida nos dicen ahí tenemos un clima agradable también estos países consumidores verdad tienen una una cultura de café verdad entonces hay algo que está pasando ahorita en específicamente en Corea que es el factor de la inflación los los precios están subiendo increíblemente por ende su el valor de su moneda está cayendo el poder adquisitivo de las personas también ha disminuido por lo que ha provocado que nos compren menos café eso era algo que ellos nos contaban verdad entonces ellos así como quieren protegerse verdad de su economía ellos buscan un café que se acomode a su precio pero no quieren descuidar la calidad y es algo que nos menciona este estudio de mercado que les comentaba al inicio que Honduras verdad como origen también quiero que nos cuenten en el chat ahí de dónde nos están viendo de dónde nos están escuchando en este caso vamos a hablar de Honduras para poder hacer algunas comparaciones pero nos mencionan de que somos vistos en este estudio como un origen de buen valor el 41% de las personas que contestaron verdad de esa encuesta de ese estudio nos dicen que somos un café bueno bonito y barato y esto se puede interpretar de dos días uno como que somos un país que ofrece un café de calidad pero otro como que somos la oferta la gran ganga entonces hay mucha oportunidad de qué hacer o cómo verdad cambiar si nosotros empezamos a analizar cuáles son las tendencias de esos compradores que pues se reflejan en el estudio que nos indicaban estos compradores de café hondureño nosotros qué es lo que buscamos para comprar café de Honduras buscamos trazabilidad buscamos productores que estén comprometidos con actividades de resiliencia climática que estén comprometidos con actividades o acciones o causas sociales sostenibles entonces ahí también nos hace énfasis en el tema de trazabilidad que buscan una relación directa con el productor queremos conocer quién es el que produce nuestro café y una de las acciones es bueno o sea cómo le interesaría conocer es visitando el origen verdad ahí nos nos compara con algunos países ese estudio nos compara con Perú con Nicaragua Guatemala Colombia El Salvador y pues si ustedes ahí lo buscan y lo leen van a saber Honduras está en el puesto número 3 de que estos compradores prefieren visitarlos verdad entonces hay mucha oportunidad si ellos no quieren descuidar la calidad tampoco nos hacen énfasis en el tema de mantener una modernización en la infraestructura tal vez nos hacen mucho énfasis de que el secado del café quizás ha sido un problema que afecta la calidad y nosotros estamos dispuestos a pagar por calidad entonces es muy interesante todas las conclusiones verdad que nos arrojó este informe les invito ampliamente a leerlos y pues el tiempo se nos está yendo un poquito pero más que todo pues es a ustedes invitarles así como nosotros conocemos nuestro pueblo conocemos nuestras tradiciones también hay tradiciones en el mercado exterior ellos también buscan verdad estas tendencias buscan un origen que se acerque a sus tendencias y ellos nos están pidiendo ahora con estas nuevas leyes trazabilidad estar comprometidos con esas causas sociales nosotros tenemos que unir esfuerzos y eso es lo bonito de este mundo del café verdad que no es que nos imponen porque a la vez se espera que los productores también obtengan un beneficio de ello entonces quiero concluir verdad invitándolos a poder leer esta información que nos presenta este curso de jóvenes caficultores analizar esas tendencias que nos ha hablado Sigrid para saber comunicar qué es lo que hacemos porque muchas veces nosotros como productores sabemos que tenemos un sistema de trazabilidad que estamos comprometidos con las causas sociales de los productores con el ambiente con la sostenibilidad pero no lo sabemos comunicar entonces yo cierro con este mensaje y agradezco a cada uno de ustedes por estar conectados gracias de que si somos pequeños y le vendemos a un intermediario local en este caso si entendí bien la pregunta también se tiene que demostrar la aplicación de las normas ¿por qué? porque recuerden que el comprador final va a pedir toda la transparencia de la cadena y va a tener que demostrar la aplicación de la norma de toda la cadena desde el productor el intermediario el exportador el tostador y el comprador final o sea todos todos los eslabones de la cadena aquí deben aplicarlo el segundo punto rápidamente en cuanto al diferencial en precio me preguntaban ahí que cuánto va a al aplicar esta normativa por ende quizás hay más costos que cuánto diferencial en precio podían pagar todavía no hay estudios que determinen esto ¿verdad? porque son normativas que están recién saliditas del horno y una más que se está cocinando entonces pero lo que es cierto es que si no las tenemos no vamos a poder vender esto va a ser un sí o sí queremos seguir vendiendo a la Unión Europea entonces vamos a tener que aplicarla vamos a a la siguiente diapositiva que es la última vamos a ver la parte de midiendo el aprendizaje para ver ¿verdad? al inicio hicimos una encuesta ahora vamos a hacer otra y la pregunta es ¿cómo contribuye el café libre de deforestación a su sostenibilidad? A evita la degradación del suelo al asociar el café con árboles maderables y frutales B será un requisito para exportar a la Unión Europea C ayuda al mantenimiento de cuencas hidrográficas y D mitiga los efectos del cambio climático si todos nos ayudan por favor a responder la pregunta es una de las anteriores ¿verdad? mientras ustedes responden esas preguntas es certero que nos vienen retos como sector cafetalero ¿verdad? uno de ellos va a ser el uso de la tecnología y la geolocalización que vamos a tener que implementar en la finca la transparencia de todos nuestros procesos ¿verdad? y la trazabilidad de los productos eso va a ser muy importante que podamos nosotros poder demostrar y mantener son de los retos principales que va a tener el sector pero como les decía anteriormente no lo voy a hacer por un diferencial en precio así se vendió primeramente todas las partes de las certificaciones al inicio si era era un diferencial de precio después se convirtieron ya se eliminó ese diferencial y era que si no la tenías no te compraban entonces en el caso de la Unión Europea estas son normativas obligatorias ¿verdad? no es opcional el cumplirla o no para venderle a la Unión Europea ¿ok? Dominic te dejo por favor la palabra sí viendo ya 31 respuestas creo que ya tenemos una idea de todos y aquí la respuesta correcta es la E todas son correctas porque al tener estrategias de reforestación evitamos la degradación del suelo también como lo vimos hoy a lo largo de la presentación será un requisito para exportar a la Unión Europea pero también tiene otros beneficios como mitigación de los efectos del cambio climático también que ayuda al mantenimiento de las cuencas hidrográficas entonces como ven hay múltiples beneficios de tener fincas de café libre de deforestación y al contrario más bien de que ustedes puedan poner en sus planes de trabajo en las fincas más bien actividades de reforestación para asegurar así con la diversificación por ejemplo con maderables y frutales otras especies también no solo están pueden generar nuevos ingresos a lo largo del año pero podrán exportar pues será por lo menos cumplirán con la normativa para poder exportar a la Unión Europea así es bueno por nuestra parte muy agradecida por toda la atención las opiniones las consultas que dejaron en el chat eso me indica verdad que pusieron mucha atención durante la clase se nos vienen retos pero también lo importante acá es que también eso va a traer una mejora a nuestro planeta verdad entonces creo que todos queremos dejarle un mejor planeta a nuestros hijos y hay que empezar a hacerlo y los consumidores aquí tomaron cartas en el asunto entonces yo ya les hablé un poquito de los retos esos son parte verdad de los que van a quedar se lo dejamos en la presentación y por mi parte muchas gracias verdad por la atención brindada también renuevo nuestras gracias a todos por su participación y les estaremos informando próximamente de la nueva programación de cursos en derechos humanos para jóvenes caficultores para el año 2024 esperamos que continúen ampliando sus conocimientos en este tema a la vez tan interesante y necesario para poder continuar presente en los mercados internacionales buenas tardes a todos muchas gracias a nuestros aliados por compartir esta hora llena de conocimiento con ustedes recuerden registrar su asistencia y enviar su foto recibiendo el curso los esperamos mañana a la misma hora pasen feliz tarde a la misma entonces las